Bueno, acá encontré un videito, ya que no vi nada, la verdad que desconozco de la carrera de Germán, sé que está en la tele, lo he visto por arriba claramente, y después en Asaltante, una locura, una locura, ah, salió en, claro, trabaja en la culpa de Colón, con Pachela, claro, pero desconozco de lo que es él, así que acá hay un videito, cortiño, de justamente... Yo les quiero ser muy sinceros, yo me considero un padre súper presente ahora, la madre es la madre, yo cuando estoy con Mateo, y a Mateo le pasa algo y se cae, no me preocupo por si se lastima, me preocupo por lo que va a decir la madre, ¿entendés? Se parte la cabeza, siento que llora, no salgo corriendo y le digo, ay, mi amor, ¿qué te pasó? Lo primero que le grito es, tu madre me va a matar, y no es porque sea el día de la madre, pero vos viste las mujeres, lo que bancan con un embarazo, solo una mujer podría tener nueve meses en botija, si los embarazos fueran de hombre, a nosotros, no duran dos días los embarazos, ¿verdad? Porque el hombre tiene tres líneas de fiebre, y ya está llamando al escribano para que le hagan un testamento, muchacho, si tiene fiebre, me voy a morir. No seas cagón. Y si hablamos de madres, hay distintos tipos de madres, por ejemplo, está la madre vidente. La madre vidente es la que ve todo antes de que pase, a ver si alguna se siente identificada, es la que el botija está a dos cuadras y le pega el grito, viste, te vas a caer, te vas a lastimar. Y vos lo amás, pero en el fondo querés que se haga mierda para que te dé la razón, ¿verdad? Porque incluso el botija se cae, se parte la cabeza, y en vez de salir corriendo, ¿qué le grita? Te dije. Después está en el extremo la madre cero límite, esa madre que no puede poner límite, viste que esa madre que su hijo está rompiendo todo, destruyendo todo, y no le grita, no lo putea, nada, lo mira lejos y le hace... Pero, ah, Nahuel, qué feo, no, no, mamita está muy enojada, muy enojada, no, no se puede martillarle el dedo al señor, no, eso está muy mal. Vos le preguntaste al señor si podías martillarle el dedo, te voy a poner a pensar, te voy a mandar a pensar, mándalo en cana, ¿verdad? Cuando nosotros éramos chicos, a veces la madre no necesitaba ni gritarnos, ¿verdad? Que con solo una mirada te cagabas todo, la madre tenía una mirada que te mataba. Vos estabas jugando con tus amigos, no sé qué, y tu madre te quería llamar y no te gritaba, viste, te mirabas jugando, te decía... Te va a dar una CB, mamá. Después están las madres competitivas que compiten con otras madres a ver quién tiene el mejor hijo, el más inteligente y el más rápido en hacer todo, ¿no? Ah, el tuyo a los seis meses cortó dientes, ah, no, el mío nació de bracket. Estaba pensando en otra madre que es muy divertida, que es esa madre que para educar a su hijo busca a un cómplice, ¿viste? El hijo está portándose mal, está haciendo cualquier cosa y la madre mira a cualquier persona que está ahí y le dice, ¡Mirá! ¡Mirá cómo te mira el señor! ¿Viste? ¿Viste cómo te está mirando el señor? ¿Qué va a decir el señor de cómo te estás portando? Y yo me imagino el señor diciendo, no, no sé quién sos, mija, no sé, no voy a decir nada, la verdad. ¡Uy, po huevo! ¡Criálo vos! Bueno, y hay una cosa que es cierta, todas las madres del mundo ven a su hijo como lo más lindo, pero de la vida. Es una belleza, es el más lindo o la más linda de todas, claro. Pero vos porque sos la madre, mija, no me hagas decirte a mí cosas que no querés escuchar, nunca te las voy a decir. Pero uno lo piensa, ¿viste? Que a veces te traen un teléfono y te dicen, ¡Ah, mirá qué lindo, mirá la foto de mi hijo, mirá mi bebé, qué lindo que es! Y vos estás como, no, 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 mi hija, no, qué pasó, mi hija, qué fue, no está pronto eso, mi hija, no, no, está crudo eso, qué pasó, bueno, tapalo con la mantita, ya lo vi, ya, horrible, muchachos. Una de las grandes diferencias que tenían en los juegos cuando nosotros éramos chicos, a diferencia de ahora, es que los padres no querían que nosotros estuviéramos jodiendo ahí, ¿verdad? Que los padres te pegaban una patata, te ponían un yori pa' afuera, a la calle, a jugar a la vereda, al pica, a cordón, al fútbol, subíte arriba a un árbol, tirate, revolvete en la tierra. Mi padre me mandaba, escuchá, con tal de que yo no jodiera, me decía, anda a fijarte si llueve afuera. ¿Sabés lo que hacía yo? Iba como un boludo. Donde estuvieras jodiendo mucho, te mandaban al almacén a ser los mandados, a todos nos mandaron, ¿verdad? Éramos cadetes de nuestros propios padres, ¿verdad? Que aparte te miraban cuando te daban la plata, te miraban a los ojos fijos y te decían, traeme el cambio. Ahora con la tecnología, eso cambió, a lo único que lo vas a mandar pa' la calle, los tenés atornillados en el sillón de tu casa, le tenés que pedir permiso pa' usar la tele, ¿verdad? Con 40 años le tenés que pedir a tu guacho, mi amor, por favor, ¿me dejás mirar el informativo? Ahora los juegos te educan, cuando nosotros éramos chicos, nadie se preocupaba por que los juegos se eduquen. Yo jugaba al 25, ¿se acuerdan lo que era eso? Era un juego de fútbol que el que estaba al arco, si le tocaba al 25, las prendas eran puente chino, tortura china o paredón, que consistía en poner al guacho contra la pared a la vuelta y le partías la cabeza, pelotazo. No se tendría que haber llamado 25, se tendría que haber llamado jugás y sos guapo. ¿Qué me venís con educación? Ese juego te dejaba secuelas físicas. Y de la tecnología ni hablemos, muchacho. Ahora los juegos son 5D, 6D, 7D. Nosotros teníamos el Atari, después teníamos el Family, que consistía básicamente en un muñequito que saltaba o corría pa' delante o pa' atrás. ¿Qué me venís con 5D? Eso era medio de... medio de mierda, la verdad, vamos a decir la verdad, porque el Family estaba todo mal. Y a veces el Family se te quedaba medio choto, viste, que se te quedaba medio trancado como siempre y que hacías lo que se hacía hace 30 años, para arreglar cualquier cosa, se le pegaba. Hace 30 años se le pegaba a todo. Se le pegaba al Family, se le pegaba a la radio, se le pegaba a la tele, se le pegaba a los botijas. Si alguna vez no sacaste un cartucho y le pegaste una soplada para que funcionara, no tuviste infancia, ¿eh? ¿Verdad que lo sacaba y... Está pronto, va pa' ahí. Family Game que además corría riesgo siempre, porque si te portabas mal, tu madre te pegaba el grito. Apagá ese juego, venía a ordenar el cuarto, apagá ese juego, venía... Y si no le dabas ola, ¿qué te decía? Apagá ese juego porque te lo arrancó todo de los cables. Y mi madre me ha arrancado, ¿verdad? Que las madres arrancan, te arrancaban. Cable, juego, un plazo de pared. Ah, hoy los gurises tienen celular con 7, 8 años. Nosotros cuando éramos chicos no teníamos celular, había que rebuscársela. Y era complicado. Levantaron una gurisa en un baile, 13, 14 años, y iba a una matinée. Y a la gurisa le gustaba, y vos gustabas de ella, cosas, no sé qué. Y le decía, bueno, está, pasame tu teléfono. Y te decía, bueno, 20, 28... Y vos decía, ¿qué hago? ¿Cómo es? 20, 28... Repetímelo, 20, 28, no tenías donde notar. Ya, tiras todo el baile pensando, 20, 28, 34, 20, 28, 34. Al otro día llamabas por teléfono, sí, tenía huevos, llamabas por teléfono. ¿Y quién te atendía en la casa? Era gurisa. El pad, tenías que pasar por el filtro del pad. El pad decía, hola, ¿quién habla? Y yo decía Germán, está Florencia, ¿de parte de quién? Ay, muchacho, era un terrorista. Cuando nosotros éramos chicos los teléfonos de línea valían oro. Entonces se usaban para cosas verdaderamente importantes. Como por ejemplo, juntarte con tus amigos. Una pijamada y llamar gente para joder al azar, ¿verdad? Llamabas a cualquier teléfono y decías, jaja, fábrica de patas, estallarín. Y te reías, y me salió, pa, estuviste bien, ¿eh? El tema cuando tenían captor, muchacho. Pasaban 10 segundos de que habías cortado el teléfono y te llamaba un viejo o una vieja y te reputeaba. Otro uso responsable que le dábamos al teléfono de línea era cuando vos estabas en la escuela y venía la directora a avisar que alguien había llamado amenazándose de una bomba. Era algo feo, pero cuando eras chico era festejar, ¿eh? Vamos, no tengo escuela, bien nomás. Éramos pichones de Donald Trump. Hace muchos años se leía muchos libros también. Los guachos leíamos muchos libros. Todos los gurises leíamos Roy Verocayo. ¡Ja! La guita que hizo ese Roy, muchacho. Roy, la hiciste toda. Pateando Luna, el abuelo más loco del mundo. Y después le dio de punta a Ruperto, que sacó 40 libros a Ruperto. Las aventuras del sapo Ruperto, Ruperto de terror, Ruperto detective, Ruperto con coronavirus. ¡Para, Roy! El papel tenía una importancia muy grande. Una de las cosas más lindas de la escuela, escuchá, era el cuaderno de la amistad. ¿Te acordás del cuaderno de la amistad? Que era lo más porno que teníamos. Para saber si alguien gustaba de vos, o gustaba de él, o lo que sea. ¿Viste? El cuaderno de la amistad que cada uno se lo llevaba a su casa y lo llenaba. Y la pregunta era un te quiero para, comida favorita, tangerinas al sol. Y lo más gracioso que algunos gurises tenían era diario íntimo. Cosa más al pedo, pero uno creía que... ¡Ah! Estaba zarpado el diario íntimo. Diario íntimo, además, que le ponía a veces candado con llave. Mucha, ¿a quién carajo le va a importar el diario íntimo de un guacho de 7 años? Ah, pero no querías que lo vean tus padres. Y ponías cosas increíbles. Aparte, viste que le hablabas al diario íntimo como si fuera un ser humano, viste. Que arrancabas y decías, querido diario, como si fuera alguien. Yo me imagino al diario mirando, ¿qué me importa que se quiera? Te presto la goma, no me jodas, gurises. Los gurises medio feitos como yo esperaban esos juegos que vos sabías que podía pintar algo que nunca en la vida podía pintar si no fuera por ese juego. El verdad consecuencia, muchacho. ¿Te acordás del verdad consecuencia? O sea, que claro, que era la única forma que cuando alguien decía consecuencia, vos tenías chance de darle un beso a esa que nunca en la vida te hubiera dado. Incluso cuando decían consecuencia, le tenías que dar un beso a Germán, la gurisa miraba con una cara de, ay, me tengo que chupoñar, te raja, madre mía, me toca desinfectar la boca después. Había juegos que no lo valorábamos cuando éramos chicos. Estaba ese juego que venían y te ponían la mano arriba de la cabeza y te contaban las novias, ¿verdad? Que decían, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que vos no te pusieras la mano en la boca no te dejaban de contar novia. Y nosotros nos parecía algo malo. Y me decían, ay, no me cuentes tanta novia y te ponías la mano. Ay, armá, hacémelo ahora, muchachos. Contame las novias que quieras, bajame por Ruffini, una novia, igual, me sirve. Ahora todo es mucho más fácil. Ahora los gurises buscan minas por Instagram. Cuando nosotros éramos chicos, ¿te acordás lo que era el buscaminas? Era un juego que era un panel con cuadraditos, los ibas dando vueltas y te salían números y cada tanto te salía la bomba. Ay, qué locura. Así salimos, todos mal. Ni mejor ni peor, pero los juegos de antes no necesitaban inversión ninguna. Jugamos a la payana. ¿Qué inversión necesitaba una payana? Cinco piedras y una mano, tamañana. El ritmo rápido y un timbre y salís corriendo. Jugamos al pato ganso, ¿te acordás de ese juego? Qué boludez, muchachos. Pato, pato, pato. Y cuando decías ganso tenías que salir corriendo y te corrías. Y claro, vos querés que yo entienda TikTok ahora, muchachos. ¿Qué voy a entender TikTok si jugaba al pato ganso? Qué grande, Germán. Qué velocidad que tiene. Cuánto ritmo. Y eso se ve que es de show, de escenario. ¿Te acuerdas de esa época linda? Es escenario. Que te mandaban calcar el mapa con el papel calco. Te mandaban calcar, yo qué sé, Sudamérica. Y poner los relieves con colorcito. Le ponía con los lápices. Yo fumaba los lápices, le sacaba como la punta. Y los enfumaba. Y qué hacías con el contorno con la lapicera Pilot. Que valía un huevo la lapicera Pilot, muchachos. Valía un riñón. Si vos tenías una lapicera Pilot, es porque tenías una Bemba en la puerta de tu casa. Además, la lapicera Pilot solo se usaba para calcar un mapa. Donde es que se le ocurriera escribir otra cosa, le arrancaba la mano. Y claro, la Pilot, ¿qué tenía? Tenía que secarse, pero a veces no la dejaba secar. Escribías el contorno, no lo dejabas secar. ¿Y qué pasa? Le pasabas el dedo y te quedaba todo manchado, muchachos. Te quedaba como las gurisas, ¿viste? Cuando usan Rimmel y lloran y se les queda todo manchado. Destruida la hoja. Te quedaba. A Mateo le mandaron buscar información de un pulpo. Agarré el celular, en tres segundos ya tenía información de pulpo. Cuando nosotros éramos chicos. Pero qué internet, qué celular, qué Encarta 99. No, nada. Cuando éramos chicos tenías que ir a buscar información a la revista Charon A o el Escolar. A ver si aparecía. Tenías que buscar tres días seguidos a ver si aparecía algún comentario de un pulpo. Y donde llegaras a contar un comentario de un pulpo, todos los compañeros llevaban la misma porquería. Porque era lo único que teníamos. Y los útiles escolares, claro. Era una cosa distinta. Vos tenías, por ejemplo, el compás. Tenías tres tipos de compás. Tenías el Cheto Cheto. Que el compás Cheto era el de metal. Ese estilo. Que tenía una punta que te arrancaba un pedazo. Pero aparte era un peligro. Podías chorear un hábitat con el cheto. Estos tenías el de plástico que era el terraja. Que tenía un agujero para ponerle un lápiz que le agregaba. Que claro, lápiz que tenía que quedar a la misma altura que el otro lado. Entonces para hacer un círculo se te corría todo. Te quedaba una cosa toda mocha. Un círculo cuadrado. Y bueno, después estaba el que hacía un círculo con un vaso. Ese era del níder ya directamente. Y será poca la tecnología que teníamos con los útiles escolares. Que el más arrapado de todo era aquella lapicera que tenía todos los colores en uno. Que vos bajabas el rojo, escribías con el rojo. Bajabas el verde, escribías con el verde. Claro, era de uno en uno. Pero si no intentaste bajar todos al mismo tiempo a ver qué pasaba. No tuviste infancia, cabeza. Por supuesto que todos teníamos la clásica goma del lado rojo y del lado azul. Que el lado rojo borraba lápiz y el lado azul borraba la identidad. Arrancaba un pedazo abajo. Ese lado azul tenía coronavirus. No me jodan, vos te hacía mierda la vida. Ah, pará que me hicieran acordar de una cosa que es genial. Claro, yo hablé de papel de calco. Y a veces había papel de calco, pero a veces no había plata para papel de calco. ¿Y qué hacía? Calcabas enfrente de una ventana, muchachos. Te apoyaba contra la ventana y a lo que pinte salía eso. Te quedaba la espalda y los brazos todos mochos. Qué pobreza, vos. Y si hablamos de útiles caras cuando nosotros éramos chicos, eran los lápices Faber-Castell de colores, muchachos. Que estaban todos ordenaditos color por color. Y salían un huevo. Para comprar eso, hermano, tenías que llamar a un escribano y hacer una compra-venta como si fueras a comprar un auto. Esos lápices no se movían de tu casa. Te los compraban una sola vez en toda tu vida. Quedaban para vos, para tus hermanos, para tus nietos. A la escuela no iban eso. Iban todos los chumis ahí. Bueno, y seguimos sumando terrajadas a calcar mapas. Y era esto. Escuchame bien lo que te iba a decir. Hay gente que le echaba aceite a la hoja y lo dejaba secar para después calcar. Pero la indigencia que significa eso. Qué hermosura de recuerdo. Y pensar que ahora los gurises se quejan porque dicen ¡Ay no! La tablet anda lenta. Hay gente que le ponía aceite a una hoja para calcar botija. Mateo, que tiene tres años, tres años. Y el otro día me dice ¡Papá, me compras un celular! ¿El qué? ¿Celular? ¿Vos tenés tres años? ¿Qué es lo que te falta para eso? El día que te quedes sin goma y borres con miga de pan o el día que te quedes sin cascola y tengas que pegar haciendo en grudo harina y agua recién ahí te voy a comprar un celular, mijo. Qué grande, qué velocidad. Tremendo. No, tremendo. Una locura. Una locura, Germán. Una locura. Germán está, pero... voladísimo. Mucho ritmo. No, tremendo, tremendo. Una locura lo que hace. Es mucha información, pero tiene un ritmo hermoso. No es nada, me encanta. Me recontra, me revalo, banco millones, millones. Me recontra. ¡Suscríbete al canal!